Para disminuir situaciones de riesgo en el municipio, el gobierno de Ecatepec, a través de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, informa a vecinos, padres de familia y maestros sobre los protocolos para prevenir incendios, lesiones y otros accidentes. En los talleres de capacitación, los ingenieros civiles imparten conocimientos necesarios para que la sociedad responda adecuadamente ante emergencias. Tenemos que estar trabajando con esta parte de la prevención porque tenemos una responsabilidad de vidas humanas. Entonces tenemos un gran compromiso y nos tenemos que preparar para esto. Los elementos municipales asesoran a la sociedad para conformar brigadas de protección y actuar de manera organizada durante una emergencia. Nos interesa que los niños no tengan accidentes porque son la parte más vulnerable de nosotros, de la sociedad. Entonces, mientras podamos enseñarles desde chiquitos a protegerse, van a estar ya preparados. Además, personal capacitado imparte pláticas a los más pequeños para que sean ellos quienes repliquen lo que aprendieron en sus hogares. En Ecatepec, trabajamos de manera conjunta con la población para actuar de manera oportuna ante posibles contingencias.